El radar de la política en Marandúa Noticias. Son las 7.44 minutos de la mañana, 7.44, registramos movimiento en el radar de la política que se origina desde el departamento del Guaviare, esto por cuenta de la visita del candidato presidencial de la campaña de Fico Gutiérrez, Rodrigo Lara Sánchez, que estuvo ayer acá de visita en nuestro departamento del Guaviare y que fue muy bien recibido, ya ustedes van a ver las imágenes, lo recibieron desde el aeropuerto Jorge González, aquí en San José del Guaviare. Ese radar le dio ubicación, georreferenciación, que fue en Sunrise, ¿verdad? Sunrise, llegó hasta Sunrise el radar ahí exactamente. Pues con esa mano de policía y ejército. Y en ese punto, sí, es que tenía un operativo de seguridad bastante amplio, pero no solamente el operativo de seguridad, porque nos enteramos que hubo una gran convocatoria, muchas, muchas personas se dieron cita de manera voluntaria para llegar hasta este punto en el Hotel Sunrise. Aquí estamos viendo ustedes la imagen, a los que siguen en nuestra transmisión en vivo, miren, ahí dice, Guaviare la tiene clara a propósito del apellido del candidato vicepresidencial Lara. ¿Quiénes están ahí al lado justamente cuando está haciendo la intervención el candidato vicepresidencial? O sea, acerquemos un poquito y miremos con lupa esta foto para que entonces, pues, sepamos cómo están las cosas en materia política aquí en el departamento del Guaviare, sobre todo para que ustedes lo tengan muy claro. Miren, está hablando, el de rojo es el candidato vicepresidencial. A su derecha está el representante electo por el departamento del Guaviare, Alexander Quevedo. A su izquierda se encuentra el señor diputado Jason Rojas. Le sigue a la otra derecha, al lado del representante, el concejal Raúl Hurtado, si no estoy mal. Sí, sí es. Y si ampliamos un poquito más la imagen para ver quiénes más están sentados en lo que pareciera una mesa, como una mesa principal. Ahí ya no... Es representante de la Cámara William Pinzón. Ah, el ex representante, no, el representante... El representante de la Cámara. No. Candidato. Candidato. Ex candidato. Es candidato. Sí, perdón, perdón. Y representante de veedurías, William Pinzón, ahí está sentado. ¿Quién más está ahí al lado? Vemos a... En la mesa, bueno, no reconozco. Hay otras. No reconozco, pero volvamos a la foto original. Y también se ve muy en la parte de atrás al aspirante, también a la Cámara de Representantes, Alexander... Ocampo. Ocampo. Alexander Ocampo, sí, señora. Ya usted lo ve muy paradito, un poquito lo dejaron como por fuera de la foto, porque, pues, esto fue un evento, al parecer, organizado por el Partido Conservador y especialmente por el representante Alexander Quevedo. Hasta ahí todo iba muy bien, pues, haciendo parte de estas giras que están haciendo por las regiones y entonces en la campaña de Fico Gutiérrez, acá vemos las imágenes, entendemos que tuvieron diferentes espacios con la comunidad, aquí ustedes están viendo el comité de bienvenida, en pleno, esto fue en el aeropuerto. Allá hay otros concejales. Ahí reaparecen personajes públicos, entonces vemos a Víctor Salamanca también, apoyando, pues, esta campaña de Fico Gutiérrez. A concejal Jair. A don Hildebrando Marín. Hildebrando Marín, que ha sido líder del Partido Centro Democrático. Centro Democrático. El exalcalde Efraín Rivera también. En otra fotografía ya lo vamos a ver cuando está haciendo la intervención, acá está otra de las fotos que dan cuenta de cómo también el partido mira, miren ustedes, se está sumando entonces a la campaña de Fico Gutiérrez, acá en el departamento del Guaviare. Hasta aquí, pues, todo muy bien, las fotografías, ustedes las están viendo. En las redes sociales comenzaron a circular graves denuncias de lo que en otro momento también llamó la atención después de la visita de la Senadora, ustedes están viendo ahí al exalcalde Efraín Rivera. Es que digo yo, reaparecen personajes políticos del Guaviare en este tipo de oportunidades. Aquí el que tiene la palabra, pues, es el representante Alexander Quevedo. Pero mire, todo esto en medio de una gran polémica y muchos rumores. Esta imagen también sale a circular en las redes sociales. Y dicen que esta sería la invitación que estarían recibiendo los contratistas de la gobernación para asistir sin falta a esta reunión que se sostuvo en la piscina Sunrise desde las 8 y 30 de la mañana. Como pueden ver ustedes, la imagen dice, pueden faltar a la oficina mientras estén en la actividad. Y postdata, recuerden buscarme para firmar asistencia. Ese sería el mensaje. Y lo que están pidiendo aquí es la presencia o la intervención de la Procuraduría General de la Nación. Esta imagen salió a circular en las redes sociales. No sé quién fue, quién lo publicó. Pero, pues, seguramente esto hace grave, digamos, eso tiene que ver con unas graves denuncias que se han venido, pues, dando en el departamento del Guaviare. Esto lo dijo la senadora Aida Bella después de su visita al departamento del Guaviare, justamente en su participación en la plenaria del Senado donde daba cuenta de lo que había encontrado aquí en el departamento del Guaviare. El empleo y la corrupción se han tomado al Guaviare. La oferta laboral del Estado está supeditada a quienes compran votos y presionan a contratistas a votar por sus candidatos. Eso fue lo que dijo la senadora al término también de su visita y ese balance que hacía de la visita aquí en el departamento del Guaviare. Se mueve el radar de la política. Ahora, y es que no muchos pueden hablar de este tema porque definitivamente se necesita el empleo. Y en este caso, como lo decían, tienen que firmar asistencia. Y si no firman asistencia, pues, no hay contrato. Entonces, ahí es donde la gente desafortunadamente, por presiones laborales, pues, hacen esto. O sea, sí, señor, ahora tendrán que ser las autoridades que investiguen y que establezcan si realmente existen o no esas dichas presiones. Y el Ministerio del Trabajo, a propósito, ayer hizo, se pronunció al respecto, pero esto ya en el ámbito de las empresas, porque a nivel nacional también se viene haciendo... Y como se han visto apoyos a las campañas, se van sumando también empresarios grandes, pues, también se han denunciado justamente esas posibles posiciones. Y por eso le salió el paso el Ministerio del Trabajo y dijo que esto no... Esto se constituye casi en un delito en contra del código del trabajo, ¿no? Del derecho al trabajo. El derecho al trabajo y no se le puede obligar ni despedir un empleado por no votar posiblemente por el candidato que le dijo su jefe. Sí, señor, ahí están, pues, justamente esas movimientos y esos señales que nosotros registramos en el radar de la política. Aquí hay para todas las campañas que pasan también en el Departamento del Gobierno, porque es que el Departamento del Gobierno también va a votar. Y esa es la invitación que nosotros estamos haciendo justamente como Marandúa Estéreo. Sean objetivos, busquen, lean, edúquense, conozcan esos programas realmente de gobierno. ¿Qué están proponiendo? Referiéndose, por ejemplo, a esa lucha contra los cultivos ilícitos. ¿Cómo están planteando el tema financiero para todo el país? ¿Qué están planteando para continuar, por ejemplo, en el tema de la minería? Hay que saber cuál es la posición por ese candidato que usted va a votar. Eso es lo que nosotros les decimos aquí desde Marandúa Estéreo. Son las 7.52. A propósito de eso, ¿a quién le creo?